¡Eso es suceso! ¡Y a gente toca para vocês! ¡Almoçando! ¡Capa de pantelado! ¡Grande abrazo, meu rey! ¡Incesto de banda canibal al vivo! ¡Que a galera gosta! ¡Aloquen con sedes! ¡Uno y da mídia! ¡Ven así! ¡Ven, ven! El día de hoy les estaremos presentando lo que es el gran carnaval de amor, progreso y bienestar de Matagalpa. Veamos cómo estuvo, el ambiente. ¡No, no, no, no quiero más! Cuéntenos, ¿qué les parece este gran carnaval? Me parece sensacional, porque todo el pueblo está viendo el evento, la creatividad de cada uno de los jóvenes. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas en este año 2012 de nuestro gobierno? Bueno, pues, todas las actividades para los jóvenes y sobre todo atención para el pueblo. ¡Ey! ¡Tú me ofusia! ¡Vamos y salir! ¡Tú me haces trau que mi palma toca la! Como Miner Municipal estamos participando en este carnaval. Ustedes saben que todas las instituciones están participando en esto y hemos estado trabajando en estos días para aportar a este hermoso carnaval. Nosotros estamos representando el amor para los más chiquitos y chiquitas, es la restitución de derechos desde la familia para que los niños crezcan sanos. ¿Cuáles son tus expectativas para este año, para nuestro gobierno? Claro que son las mejores, ya que es el único gobierno que ha apoyado la cultura y mi trabajo es cultura. Y aquí están los niños de Matagalpa apoyando a ese proyecto que es sacar adelante nuestra identidad cultural. Y es de esta manera que nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional, de nuestro comandante Ariel Ortega, le lleva cultura al pueblo. Esto fue el 150 aniversario a su inicio, porque el 150 es todo el año y arrancamos con enero. Así que invitamos a todo el pueblo, a toda la juventud, a nuestros mayores también, es decir, a todo el mundo. Que participemos en todas las actividades y que hagamos juntos esta celebración. Así que acelerar en grande el 150 aniversario de la ciudad de Matagalpa. De esta manera, miles de matagalpinos y matagalpinas disfrutaron de este gran carnaval, dando inicio a este año 2012 con nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional, informó la red de comunicadores de Matagalpa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!